Y aquí vemos las dos caras nuevas, Leonardo que va con obviamente su mazo de negromante, no va a tocar a la mesa, pero lo diferente es Charm, que no lleva negromante ni siquiera entre los tres mazos. No, directamente, ha pasado, dices, pues me voy con Runico, Imperial y Fast. Esto es lo que nos está planteando, lo que nos está planteando es de que hasta ahora, lo que hemos visto, nos pone que hay la misma cantidad de mazos de negromante que hay de forestal, pero no se ha visto jugar ningún mazo de negromante. ¿No? O sea, forestal, forestal que fue nerfeado, que mucha gente pensaba que estaba muerta. Viendo el meta como evolucionó, al final, esta mecánica está muy corrida de cada torneo. Yo no la vi y me comí un golpetazo que flipas en el torneo. Y porque estamos viendo mucho atajo, ¿eh? A ver, Zetus yo creo que es la respuesta adecuada para esas cosas. Su coste es muy adecuado para poder jugar alrededor de él. En la evolución te permite que sea un Mordecai con guardia, eso es importantísimo. Mordecai con guardia que además te cubra cuando lo evolucionas. Y no tienes otras cartas a las que hay de otras evoluciones que no sea él. Sí, es más perfecto. Dicen como atajo no está mal. Está un hechizo que también te puede curar. Sí. Está muy bien. Y lo que están diciendo por el chat. Negromante for the win. Eh, pues esto será como cierto jugador de un equipo de cierto MOBA que ganó un MSI sin haber jugado ni una sola partida. Porque no es suplente. Y es flamante campeón invicto. Que conste. Pero bueno, aquí vamos a ver el mazo de Leonardo de Rónico, que es un mazo de evoluciones. De evoluciones. Se basa, como todos sabéis, en ese Greymeer, en habilitarlo para pegar muy fuerte a la cara. Y tiene a Vincent, que es una carta muy importante de cara a rascar más puntos de daño. Ya que tienes muchas cartas repetidas en forma de hechizos que te habilitan esa mecánica. Una cosa que he visto que es una variante entre ciertos mazos es llevar o no llevar al caballo. Porque las demás cartas siempre están. Todas ellas siempre están. Pero el caballo es la que a veces veo o a veces no veo. Esa es la curiosidad que veo en este mazo. Está muy bien porque como lleva a la bandida y ya lleva muchos vehículos. Entonces esto se parece más a un mazo de Vincent que en las primeras versiones de Evo. Fíjate que lleva las cartas buenas buenas de Evo Grifnir y detrás. Y luego... Bueno, y la Loli y la Detective. Que esas son mejores incluso. La Loli es la carta que más rápido puede evolucionar del juego. La Detective no la lleva, ¿no? No la he visto. Ah, pues yo no me he fijado. La he dado por supuesto. Es que ha recortado en eso. Ha recortado en evoluciones para meter más carros. Y hacerlo más agresivo. Lo cual me parece muy inteligente. Y aquí vemos el mazo de Manaria, de Charm. Que no veo nada diferente a lo habitual. Lleva... Lleva una Eleonor. Lleva una Eleonor. Lo más raro. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Lleva el combatiente de coste 2 que... Que si le metes 10 cargas mágicas... Para hacer OTK porque da C4 más doble Ane son 20. Más doble C6 de Ane son 20. O sea, por eso. Yo me planteé llevar este mazo, precisamente, y llevaba dos copias de él. Ata. 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 No te escucho. Son 19, ¿no? ¿Eh? También tiene a Rooney que no OTK, pero son 19. Que va a ser doble C6 de Ane. Sí, pero a ver, Rooney la llevas por el cómputo total de cosas que tiene. Para robar, que roba, sobre todo. Exacto. Ella roba, te cura, hace daño a un combatiente para poder habilitarte. También el tema de reducir la cantidad de bichos enemigos que haya. O sea, para que, por ejemplo, el hechizo de Y pegue más fuerte a la cara. O sea, es muy eficiente en ese sentido. Y, básicamente, el mazo se centra completamente en tirar cartas, exiliarlas. Y habiéndote robado previamente, claro está, a Ane. Si tienes a Ane y Eleanor, pues tiras Ane y Eleanor, evolucionas a... Bueno, primero, tiras a Eleanor, la evolucionas, y después tiras a Ane, si es que ya tienes las 20 cartas o menos. Y sabes que al cabo de un rato te va a entrar otra Ane. Que ese tema, el problema que tiene el mazo este, de que te podías quemar las cartas, que de verdad buscas, que son las Ane. Pues se quita del cómputo mientras tengas una Ane. Eleanor, básicamente, es muy buena por eso. Porque no solo te pone un hechizo que crece con el tiempo. Que eso, para eliminar ciertas cosas, está muy bien. Sino por el mero hecho de que te da una copia de Ane. Yo creo que es la cosa más importante con diferencia que puede hacer. Me gusta por eso de Eleanor. Es como llevar una Ane más, ¿no? Sí, además, eso es alguien al que le vas a tirar una evolución. Que en este mazo tampoco es que importan mucho las evoluciones, donde las tiras. ¿Quiénes la deben? Grea. Grea es alguien que bebe evoluciones. Tienes a Ane, que también bebe evoluciones para curarte y hacer un poquito de daño. Pero no es la mayor prioridad del mundo. La otra legendaria, la que tiene robo de vida, evoluciona gratis. Así que, siempre tienes esa tercera evolución que la puedes destinar a esas cosas. Sí, me gusta. Además, por uno ahí, es como llevar cuatro Ane, entre comillas. Sí. Y que te la plantees para más adelante. O sea, no te molesta la Ane mientras no la quieres utilizar. Claro, sí. Siempre puedes hacer la partida del turno 6, jugarte doble Ane. Gracias a eso. Sí. Vale, vamos a ver la partida. Forestal contra Runico. Y a ver con qué salen cada uno. ¡Ay, valios! En la mano legendaria. Todo fuera. La Char tiene dos atajos. Está perfecto. Y la Dika... ¿Se la quita? Porque ella te la queda a robar luego. O te la queda, para tenerla ya. Se la quita, ¿no? Sí, a ver. El problema que tienes es que va primero. Puede ser bueno o malo. El atajo si quiere. Turn uno puede tirar un atajo y el siguiente turno el otro atajo. El tema es que atajo tiras. Porque tiene tres. Tiras la planta para tener hadas y tenerlas jugables. Porque tienes ya una área y tal. Tiras esta para adquirir el hechizo. Y quitarla también medio. Tira otra para tirar el ramo. Me parece bien. Yo creo que... Tiene un mazo agresivo. Tiene muchas cosas agresivas. Puede venir bien en eso. Más que nada, lo que veo muy bueno de tirarte... Tener el hechizos en la mano preparado. Es por si te juegan Maizev. Si te juegan a la Loli. Si te juegan una Ramiel. Ramiel es de las cosas más peligrosas que hay en este mazo ahora mismo. Contra el mazo que lleva de forestal. Fíjate, si hubiera tirado el otro. Si hubiera tirado el otro. Bueno, va a hacer doble atajo. Aún así quiere hacer doble atajo para el Walder. Exacto. No, va a tirar el amuleto aún así. Oh. No. La lógica que le veo a esto es el tema de que puede plantearse el Walder activarlo cuando tenga algún amuleto en mesa para que sea más gordo. Y mira, ahí viene un pasto. Pues no estaría mal jugarlo así. Juegas pasto, juegas el Tanuki, por ejemplo. Te sale Walder. Él es un Walder. Otra vez. Otra vez la salida. Y así generar las alas ya, ¿no? Para tener pastos y el tanuleto. Y hacer pasto y... Sí, sí. No, pero primero tienes el pasto para que entre el Walder encima. Sí, claro. Y después... Sí, la flor está bien. Porque ya tienes una vez el hechizo, ¿no? No te vas a tener la mano de cartas que no vas a utilizar. Vale, ahora mismo Lunar tiene una... Tiene una mano un poco complicada. A ver, puede tirar ahí al Miser. Sabes que tu rival va a funcionar más tarde. Y ese Miser se vuelve medio manzal. A ver si quiere o puede intentar guardar el Miser para luego. A ver, Miser, el tema es que tú sabes que puedes activarlo una única vez. A ver, este no está mal. A ver, con la bala, con la bala lo bueno que puede pasar sobre esta mesa. Y quitarle ya un Walfred de la mesa. Pues menos más que tienes a coger el hechizo, ¿eh? Como te has dicho antes, para un Walder molesto. Para un Walder, para un... Miser. Que se llaman todos igual, luego un cabrón. Se llaman igual, tío. Un eco uno muy acabado. Bueno, ahora sí que vamos a ir a ver las haditas. Esto es muy importante para el champ, porque el robo más un Guardian de cara al turno de evoluciones es muy molesto. A ver si se roba algo que le venga bien. Oye, el hechizo ese ya tiene una máquina en la mano. Ya, pero te haría una segunda para sacar la partida, de verdad. Sí. Ahí se la roba. Otro Miser. Otro Miser. Oh, puedes jugar un caballo y el Miser, ¿eh? Son tres hechizos que se puede sacar. Ya, pero la mano está muy llena. A ver, puedes jugar al Miser y... No, no, claro. Puede comer y entonces ya no está tan llena la mano. Exacto. Eso está bien. No, y también puedes dejar caer el caballo, así que no se perdería nada. A ver qué hace. El turno 5 pinta muy correcto. Si he jugado ahora mismo a Eleanor. Eleanor también puede usarlo para coronarse Greening luego. Mira, mira. En el turno, por ejemplo. Seis de culo. Tienes que tirar de Aria. Pues menos más que tiene... Bueno, puede matarlo con el hechizo, pero yo creo que es mejor Aria, ¿no? Teniendo a Ada en la mano. Sí. Sí, básicamente. Aria, Fofato... Bueno, creo que Fofato puede que incluso no te dejo. Sí, limpia todo. Sí, al fin y al cabo ese Miser tiene seis de culo y no puedes... Bueno, todo, todo... Todo, todo no, ¿no? Sí, sí. Limpias todo. A ver, todo no se limpia, es imposible. Pero se trabaja en una rungada este turno. Así que más o menos. Sí, está bien. Le hace un poquito de daño. Limpias a los que más ataque tienen y ya está. Deja poco a un bicho. Y contra la bala. Básicamente, el inutiliza las balas. ¿Sabes que tiene dos cartas en la mano inútiles? ¿Conoces tres de las cartas que tiene en la mano ahora mismo? ¿Aquí tiraría el Leonor para tener el greenie a siete doble? ¿O ya lo hace el Leonor para tener doble greenie a la lucha? El problema es que aún no tiene evoluciones gratis. Entonces, no... Solo tiene una evolución hecha por sí mismo. Eso parece genial. Pero una cosa que tiene que hacer es el Evoin. No, no. Así que vamos a hacer el Evoin. Sí. No, va a full cara con lo que pueden. Va a intentar atracarle a base de mesa. Pero es una jugada arriesgada. Porque si te toca el pasto... ¡Uy, el pasto, tío! ¡El pasto del destino! ¡El pasto del destino! ¡El pasto loco! ¡El pasto loco! Pues le limpia todo el pasto. Sí, porque lo evoluciona y ya está. Revoluciona y ya está. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué top deck más bueno! ¡El pasto loco! Eso es un top deck brutal. El pasto que viene ahí a dejar sus motos y sus coches... ...que no vea. Es que encima la ha pillado en el último contador del amuleto. Que eso es impresionante. Sí, 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 sí. A ver, creo que no hay mejor jugada. O pueden ponerse... Además que piensa que en 7 turnos no puede devolverse un amuleto de esos incluso si quisiera. Para hacer atajos. Vuelve a jugar en el amuleto. Tira a un tanuki. Le entraría a un Walfrey. Se bufaría interno. Se lo podía volver. O sea, hay niñas jugadas. Nosotros prefieres hacer esto. Esta era la otra opción, ¿vale? Sí, a ver. Este era más gorda, pero... A ver, está gastando muchos recursos para hacer daño directamente a la cara. Y así... ¿Vale en Walder? Sí, mete en Walder. A ver, nuestra opción es muy bonita, muy guay, pero la suya avanza más en atajos. No limpia tanto la mesa. No solo eso, sino que... Fíjate una cosa. Se pone al Walder y se lo podía poner tanto con el Fogofatu como con el Lobo. Yo lo haría con el Fogofatu. Ah, mira, se devuelve Walder para tenerlo ahí. Y ya has jugado muchos atajos. Pues... Creo que le va a salir bien, ¿eh? Creo que le va a salir bien. Pero... Nosotros no hemos flipado. Pero creo que está mejor. Sí. Sí, creo que sí. Creo que es mejor. Piensa, ahora mismo Lunardo está a 10 de vida. Es muy complicado pensar que se pueda curar ahora mismo porque no tiene evoluciones gratis. Los cápter que ven una carta todas y ya se ponen... Oh, todas. Maldito, os cápter. Bueno, pues otra evo con gracia de hechizo, otra evo gracia de tetra. Pues vamos avanzando bien la evo. Sí, pero le faltan las curaciones. Mira, ahí está el robot que tiene la curación. Lleva cuatro evos. Ya. Cinco evos para la curación, como tú dices. Y no puede sacar otra evo de la manga. No. Está muy mal ahora mismo. El robot ese no lo puede jugar para matarlo. Para que le borfine las curas. Sí. No puede morir ese por el evo. Es muy mal ahora mismo la partida. Una evo se muere. Especialmente ahora mismo. Especialmente ahora mismo. Porque el Warfare que tiene en la mano... Lo puede jugar dos veces. No, dos veces no. Qué demonios. Pero sí lo puede jugar y... Y pegarle con todo el ataque que tiene. Es una burrada. No es para meses emotes, lobo. Que está sufriendo todo avatar. Es el líder. A mí no me gusta nada. Porque es un perro sufriendo delante de tuya. Pobrecillo, es verdad. Vamos a ver aquí. Vamos a ver un golpeazo. Contra la mesa. Muy bien. Le da asalto. Se vuelve un 7-7. Como asalto. Le devuelve pps. Se devuelve el caballo. Lo vuelve a jugar. Una burrada. Y letal. Muy bonito este letal. Letal por todas partes. Una burrada. El hechizo S es brutal. El tema de que te proporcione esa... Esa evolución gratuita. Y es que no solo es evolución gratuita. Y asalto. Es asalto, evolución gratuita y buffo de ataque. Mira, no me parece. Bueno, 1-0 para Charm. No está mal. Sí, sí. Lunardo ha perdido. Lunardo. Bueno, a ver ahora el mazo de Runico. Si vamos a ver el duelo de dos Runicos diferentes entre sí. Ya hemos visto uno de Lunardo. Hasta Dan llega a Jaime ya esta temporada. Sí. Yo todavía no. Yo estoy en 3.000 y algo puntos. Tampoco es que esté jugando mucho, la verdad. Es jugar, es jugar. Realmente. Estoy jugando, pero jugando en las copas. Jugando partidas normales para experimentar mazos. Entrenando lo poco que pude para el torneo. Que con las pruebas médicas, pues como que está un poquito ocupado. Y pues sí, ha cambiado para Runico. No, no ha cambiado. Continúa con Runico, me refiero. Continúa con Runico. Contra el torúnico. Son dos mecánicas totalmente distintas. Totalmente. Manaria y Evolucionada totalmente diferente. Uf. Se puede complicar mucho para Manaria si no lo sale perfecto. Pero claro, Manaria juega solo. El mazo de Evolucionada es más esta versión que va más orientada a Vincent. Si le hace el típico turno. Y que tiene una mesa más fuerte. Deja el vehículo. Y empezar a presionarle. Se lo puede llevar para adelante a Manaria. A ver, solo con el mero hecho de que le juegue a la Bronze. Que se bufa dos veces cuando se bufa. Sí. Ya ganaría la mesa. Para Erli. Y el Erli es donde está rascando todo el daño. Lo que pasa es que a Leonardo la mano le ha salido horrible el cambio. Y va primero. Mano lenta. Mano lenta. Y va primero. Eso duele un montón. Un Miser. ¡Oh! ¡Oh! ¡Miser! ¡Miser salva mucho! Salva muchísimo. Bueno, por lo menos para jugar algo. Sí. Y rezar. Si tienes que estar de acá algo baratito. Sí, sí. Y rezar es lo único que puedes hacer. Hay que tirar Miser porque si no, no puede ganar esta partida por lo menos. Es que tal como tiene la mano, la mano como lo tiene ahora mismo, está muerta hasta el turno 4 o 5. O sea, tiene que hacer algo. Es que no tirar Miser es pensar, vale, no tengo turno 2, pero... Ya, pero es que pensar en el Miser para la evolución es turno 5. Tienes que pensar que te va a entrar algo, ¿no? Claro. Porque dices, no juegas Miser y vale, ya como ganas. ¿Qué lo vas a jugar al 2? ¿A 3? ¿A 5? Es que aún jugándolo al 2. Si no lo juegas en turno 1, tienes que jugar en turno 3 con otra carta de coste 1. Sí. Porque jugarlo en el 2 es lo mismo. No quiere, no quiere. No quiere regalar a su Miser. Percicacia para bajar el coste a la bronce. Y, uff, tiene el libro. El libro es muy bueno. Oh, vale. Es un turno 2. Esto era bueno si no ha jugado Miser, ¿vale? Sí. Era una de las cosas. Creo que lo he hecho por eso, porque su mazo tiene bastantes costes 2 que pone en vehículos. He hecho, por lo menos que mi Miser sirva para... Que le genere la bala mínimo. Aquí el tema es... Ahí está el Leonor. Es el Leonor. Rooney roba ahí, ya está. Rooney roba ahí, ya está. O puedes exiliarle al combatiente que hay en la mesa. Y así profundizar más en la mecánica. Ya tienes una daña a la mano. Sí, puedes profundizar. Míticas daño. Vas a ir cargando tus otras cartas. Vale. Reduce la cantidad de... Lo va a tirar el libro, seguramente. Sobre todo, ¿sabes que tu rival, sus combatientes, superan rápidamente la defensa que tienen? Juega el tema de los caballos y sabiendo que tienen caballos en la mesa. Entonces estarías utilizando esa carta de cara a futuro. Vale. Esto pinta mal. Deberías jugar a la bronce que tiene o al libro. Una de dos. El libro te proporciona el robo. Yo creo que es la mejorción. Luego se va a curar con las runies esas, porque se están cargando bastante. La primera sí que está bien cargada. Y... Oh, la ardilla. La ardilla es muy buena. Tiene el hechizo también este que le va a curar. El daño que le va a hacer Lunardo se lo va a curar bastante bien. Pero en este punto, Lunardo, probablemente... Sí, exacto. Yo creo que... Lo que tiene que hacer es mesa. Mesa. Además, es que viene el turno de Char muy, muy bueno. Muy, muy bueno. ¿Lunardo va a intentar hacer un super turno de Miser? ¿Con la coste 1? Sí. Ya está. Y que tenga doble bufo. No, primero ir a Vincent. Y así con Vincent y Miser ya se genera eso. Es que muchas veces tirar primero el Vincent te molesta porque genera demasiado, ¿no? Sí, pero no hay problema porque las cartas que tienes ahí en la mano, dos de ellas son el hechizo de Eleanor. Que rápidamente las puedes quitar de la mano y aprovecharlas. Eso sí, en verdad. O sea, que ardilla más la evolución directamente. Wow. Runie para potenciar el tick que vaya así o sea esta. Que la tiene ya cargada. Qué buena. Qué buena el jugador entonces de respuesta. Vaya. Yo pensaba más jugar alrededor del hechizo ese para robarte cartas. Pero fíjate que no ha exiliado más veces que con la carta esa que hemos visto al principio. Entonces, creo que primero quiere buscarse a otra Anie y profundizar en el mazo de esta forma. Fíjate, tiene 25 cartas. En cierto, turno 24. El hechizo es de 23. La otra Anie que tiene en la mano también sería otra roba, 22. Y con Grea pues ya entraría. O sea, no está muy lejos. Y sobre todo lo que más me interesa es el tema de que si llega a 20 cartas y tiene Anie y esos hechizos en la izquierda del todo, tiene Anies infinitas. Totalmente. Eso es muchísimo daño. Y Lunardo no está yendo todo lo rápido que puede ir ese mazo, así que... No, no, va muy muy lento. Va muy lento ahora mismo. Y no tira al caballo. No sé por qué no tira al caballo. Tira al caballo sería pensar en una evolución de Anies de Vincent. Quizás prefiera tirar primero el mazo y luego el caballo. Mira, mira, ya tiene 20 cartas. Esto empieza ya ahí solo. Ahora puede, por ejemplo, hacer... ¿Es que limpia? ¿Es que se cura? ¿Es que es increíble? Podría hacerlo de dos formas. Podría ir a través de Grea para jugar la mesa más potente o podría hacer lo que te decía yo de intentar quitarse cartas del mazo para conseguir varias Anies consecutivas. Pero bueno, en este enfrentamiento, en verdad, con un hechizo de Anies, puedes ir a ganar la partida. Sí, además se puede clonar la Grea también, si quieres. Y ir tirando hechizos de Grea para ir bajando la oída poquito a poco mientras limpia. Y luego ya remata. Obviamente es mejor siempre el hechizo de Anies, porque pega la cara directo. Bueno, madre mía. El turno que va a hacer Lunardo ahora está fuerte, realmente. Un turno fuerte. Sí, porque además es que... Tiras como un loco. La pena es que no tiene al Walder jugado para poder hacer el daño extra. No tiene a Vincent, pero yo creo que el tercer disparo se lo guarda para hacer lo siguiente turno. Hombre, debería. Debería mucho. Sobre todo porque es que ni le va a hacer falta. Con la plateada esa ya hace el daño extra que necesita. Sí. Y ahora aquí, por ejemplo, lo que hemos dicho, tener ese Sot de Grea de sobra te viene muy bien para ir limpiando la mesa. Menos mal que la carta que se ha quemado no era importante. No. Pues aquí tirarías Grea y un hechizo de Grea para poder limpiar, supongo. Sí, mataría a los que tiene más vida para que el hechizo de Grea sea lo más efectivo. Y me clonaría Grea. Y sigues profundizando. Y sigues profundizando en el mazo. A ver, tanto como clonarte otra Grea, no vemos otras posibilidades de clonártela, la verdad, pero no sé yo. Aquí a lo mejor tirarte... Es que realmente hay que mejor que clonarte ya. En esa mano. Yo creo que está bien. A más malas puede ser a la vuelta lo mismo, ¿no? ¿Sabes cuál es el problema que le puede llegar a aparecer ahora mismo a Charm? Que llegue el final del mazo y no tenga todo el daño que necesita. Sí, porque se puede... Porque... A ver, Charm lo que tenga que hacer es buscar el OTK. Porque sabe que su rival tiene curaciones. A ver, ahora piensa que con la bala esa, esa Grea muere automáticamente. Entonces, le va a quedar un bicho con 7 de culo, que de cara al hechizo de Grea reduce muchísimo el daño. Pero muchísimo. Entonces, cuidado. Vale, bueno. Tiene también el hechizo este. O sea, ni siquiera tiene que tirar de la bala. La bala la puede aprovechar para cuando le... Sí, porque... Para salir a área. Sabe que tiene varias cartas de robo que son pequeñitas. Y esas vuelan todas instantáneos con el área de Vincent. Y al final, como no tiene dos anes... Va a tener que depender de... De los daños de Grea o de mesa. Quizás Charm tenía que haber intentado forzar la partida para clonarse las anes. Es que yo creo que sí. Yo creo que sí. Sobre todo contra este mazo. Puede que haya sido eso un pequeño error. Que le puede costar la partida. A ver, es un error, pero es un error que no puedes predecir al 100%. Porque tu mazo exila cosas sin informarte de lo que se ha exiliado. Entonces... Siempre está la posibilidad de que en el primer exiliar te hayas exilado a los anes. Y eso no lo sabes. Claro, pero tienes que jugar con eso, ¿no? De que... Puede que esta sea mi única ane, ¿no? Exacto. Y ahora pues... Ya tiene cinco cartas en el mazo. Ya se acaba de exilar otras dos cartas con esa... ¿He pegado hasta la cara? Pues... La cura... Va a ser muy relevante. Tiene runies, ¿eh? Esa runie pega. Sí, pero ya tiene cuatro cartas en el mazo. O tres. Cuidado con las runies que te pueden dequear. Y me sin mágico. Yo creo que si Char no gana el siguiente de uno, no gana. Exacto. Sobre todo porque fíjate qué hechizo tiene en la mano. ¡Oh! Mira, evolución gratis. Evolución gratis. Esto es brutal. ¡Ah! Porque la bala esta... Mata... Mata a la señorita. Además puede jugar ahora a Tetra... Y gana más evoluciones. Brutal. Brutal. Tetra salvadora, pero totalmente. Sí, además tira esto. Es una evolución gratuita. Tiene un montón de balas que pueden tirarlas más adelante para hacer otra vez el área. Y ya Char no tiene recursos porque se trata de curar el rival. Si llega este momento y ya no tienes más sanes en jugadas y tu rival tiene más allá de 8 de vida... Supongo que se cura, ¿no? Supongo que lo que hace ahora Nardo es curarse porque... Sí, minimizar las posibilidades. Y tu vida puede ser la partida. Sí, sí. Tienes que minimizar las posibilidades de que tu rival te haga algo. Tirar los sónicos a 4 no importa mucho ahora mismo. Vas a ganar porque tu rival no tiene posibilidades ya. Pensa que las cartas que tiene en la mano casi todas roban. Tienes dos cartas en el mazo. No te lo puedes permitir. Ya no gana. No. ¿No? No. Hace muchísimo daño, pero es que ya... Fíjate, 4 de vida. Lo que se ha curado, 5. No se ha curado, 6 realmente. Es lo que la ha salvado. Y el otro lo había jugado en Turc. Mira, mira. Solo le queda una carta en el mazo y dudo yo mucho que sea una... Ella no puede jugar Rooney porque perdería si juega esa carta. Ni puede jugar Greta y perdería. Porque ya está, esto es partida para Lunardo. Siempre queda la posibilidad de que sea una Anne. Y con la propia Greta que tiene en la mano, se muere. Es el problema. Esa Greta no la puede jugar. Hostia, verás, si la única carta es una Anne, sí que gana. Tiene que ser la última. No, también pierde. También pierde. Anne cuando la juegas exila dos cartas del mazo. Ya, pero si no tiene el mazo no exila nada. No roba. Es verdad, entonces Greta tampoco te hace perder. Pues con Greta ganas, ¿eh? A ver, porque ahora tienes todas las balas. Lo malo de Greta es que no puede haber mesa. ¿Sabes el problema que tiene? De que tiene un hechizo en la mano que... No se mueve. No lo mata. Aquí estás llenando... Estás jugando en turno a Greta. Ya está. Como tenga Greta, le gana. Pero tiene que ser la única carta que no te ha exiliado del mazo. Sí, Anne, Anne, tiene que ser Anne. Eso, Anne. ¡Oh, no, no! ¡El amo! ¡El amo! Pero eso que es. Es que mira. ¡Ay, Dios mío! Pero esto que es. Pero esto que es. ¡Ay! Pero esto que es. Era la única. Tú, plantéate una cosa. Nosotros estamos viendo y lo estamos flipando. Imagínate cuando el señorito que acaba de perder, mira la partida. El misil creo que hace el daño primero. El misil hace el... Es... Luego roba. Sí, sí. Era uno de vida. El texto, el texto es así. Déjame comprobarlo. Voy a mirarlo en el juego. Porque no sé si en el texto pone, haces un punto de daño y robas, o al revés. Robas una carta y haces un punto de daño. Yo es que la animación estoy acostumbrado a ver la primera el daño y luego el robo. Así que supongo que... Ya, pero normalmente siempre se representa así. Pero yo ahora igual tengo la duda de qué está escrito antes. A ver. Todavía no lo juego en el móvil. Y ahí. Ahí. Promociono que yo también soy un jugador. Aunque no... Por si alguien no lo sabe, que llevo compitiendo casi cuatro años. Hace años que llevo jugando, pero no me acuerdo del texto de una carta muy común. ¡Ja, ja, ja!